Hola amigos, estamos aquí en su programa Heteroflexibles con nuestra divina amiga París, que ella trae aquí a toda su plebe, ella trae toda su majestuosa carroza. ¿Qué opinas de esta marcha París? Traigo a toda la raza. No, pues estoy muy contento en verdad en participar en esta marcha, ya muy feliz, estoy a punto de presentarme otra vez en teatro, entonces venimos a apoyar a toda la comunidad, pero también a hacer publicidad en mi presentación en teatro. Y es lo que te iba a preguntar París, a toda la gente que sabe de tu trayectoria, ¿dónde te pueden encontrar ahorita? ¿En dónde estás presentándote? ¡Ay Dios! Estoy trabajando para La Elegante, para Papi Bar, para Opuestos, estoy trabajando para Living, lo que viene siendo ahorita DF. ¡Qué madre, nos va a tirar París! Estoy trabajando para todos los lugares y muchos lugares de Zona Rosa. Buenísimo, bueno amigos, pues ella fue la representante de este carro alegórico, París, la pueden estar viendo ustedes aquí, amigos, cuídense mucho, ¡nos vemos! ¡Gracias!